Para mis hermanas, Berleis, Dina, Jorleis y Eliana Ay, quiero saber que están celebrando, los veo contentos, llenos de alegría Están de fiesta con su madre, grandiosa como fue la mía Muy dichosos todos ustedes, con la felicidad compartida Qué bonita se ven estas madres, cuánto daría por tenerla mía Qué bonita se ven estas madres, cuánto daría por tenerla mía La nostalgia me atrapa y me invade, perdió su vida por darme la mía La nostalgia me atrapa y me invade, perdió su vida por darme la mía Para Carmen González, la reina de los artistas en Sagún Quiero a mi madre, no quiero a otra, quiero a mi madre, la más hermosa Quiero a mi madre, no quiero a otra, quiero a mi madre, la más hermosa Quiero a mi madre, ay, la más hermosa Quiero a mi madre, sí, la más hermosa Davo Pastrana, Kevin Vasco, el cambio de mi Sagún Consentimiento, Freddy Mejía Adel Puerta, Félix Corderos y Andrés David Acosta, en Sagún La recuerdo y siento un gran dolor, como olvidar a mi madre querida La amo con todo el corazón, solo ella curaba mis heridas La llevo presente con gran emoción, si una madre nunca se olvida Ella murió y eso es grande de Dios, no le di llanto a mi madre querida La nostalgia me atrapa en mi padre, perdió su vida por darle la mía La nostalgia me atrapa en mi padre, perdió su vida por darle la mía Y un saludo especial para Norma Patentina e Indira Moreno Quiero a mi madre, no quiero a mi madre, no quiero a otra Quiero a mi madre, la más hermosa Quiero a mi madre, la más hermosa Quiero a mi madre, ay, la más hermosa Quiero a mi madre, sí, la más hermosa Quiero a mi madre, no quiero a otra Quiero a mi madre, la más hermosa Quiero a mi madre, no quiero a otra Quiero a mi madre, la más hermosa